Se que mi corazón quiere verte durar Aunque mi alma se aflige y quiera desmayar Fuertes son las tormentas, me quieren derribar Quiero soltarlo todo y no mirar atrás Se que tu estas conmigo, no me has desamparado Y si me siento solo, me toma de la mano Yo seguiré creyendo, aunque vea lo contrario Yo seguiré creyendo, pues tu guías mis pasos Yo seguiré creyendo, aunque no tenga fuerzas Yo seguiré creyendo, me aferro a tus promesas Se que tu estas conmigo, no me has desamparado Y si me siento solo, me toma de la mano Sé que tu estas conmigo, no me has desamparado Y si me siento solo, me toma de la mano Yo seguiré creyendo, aunque vea lo contrario Yo seguiré creyendo, pues tu guías mis pasos Yo seguiré creyendo, aunque no tenga fuerzas Yo seguiré creyendo, aunque no tenga fuerzas Tus promesas Yo seguiré creyendo, yo seguiré creyendo Yo seguiré creyendo, aunque no tenga fuerzas Yo seguiré creyendo, aunque no tenga fuerzas Tus promesas Yo seguiré brillando